hola hola hoy nuevamente tengo pollo y entonces está cayendo una lluvia aquí en barcelona no propia de esta primavera entonces estoy cogiendo algunas presas para hacer un guiso y algunas presas para hacer la sopa puesto a calentar mi cacerola voy a trabajar con aceite girasol y he puesto mi agua a hervir al agua que puedes hervir le voy a poner este espinazo para que dé sabor aquí voy a poner una pechuga una parte del encuentro y una pierna y aquí vienen las alitas a mi sopa le voy a poner las alitas ahí que hierva esto esto sí lo voy a ir dando vuelta y vuelta vuelta y vuelta para sellar y que se quede jugoso por dentro de cocinado pero jugoso obviamente yo ya me acostumbré a cocinar en esta olla de barro y giro y giro como puede y que es un tancura sita el pollo todo natural todo natural pero siempre el pollo y luego traigo el comino y le pongo comino acabo de comprarlo por eso paré un poco el vídeo como verán lo estoy colocando encima pero está el pollo sobre aceite pimentón rojo picante bueno no sé si bien de nuestro color pero aquí lo aclaran pimentón rojo y no creo que haya otro color de pimentón pimentón rojo dulce es febra vermel dolce vermel es rojo ahora vuelvo a girar y preparo ya mi cebolla hay que enseñar bien la carne en este caso la carne de pollo he bajado el fuego aquí tengo las cebollitas son pequeñitas así que utilizaré dos que están junto con esto las picaré en cuadraditos lo que hoy llaman bromoa bromoa tengo las dos cebollitas pequeñas cortadas en cuadraditos y vamos a traer una porción de ajo tengo dos tomatitos y jengibre rucción y lo licuaré para echarlo al pollito bien tengo el tomate con cáscara y pepas lavado eso sí y tengo el jengibre esto que está aquí y esto que está aquí juntado y se llama automata a mí me gusta enseñar todo lo que hago porque todo se hace rápidamente cuanto más tiempo esté el pollo hirviendo más sustanciosos se quedará en el agua y que logramos un caldo tengo jengibre que lavado con todo mi piel y vamos a echar trozos grandes tengo espinaca un poquito pero nada está para tirar son una vez de espinaca fresca y ya vamos a echar aquí vamos a colocar aquí ahora estoy pensando que más le puedo echar aquí qué más puede echarle aquí miren aquí en españa se consume mucho los garbanzos las judías las lentejas ya precocidas es una gran ayuda pero este este líquido donde está yo lo tengo que lavar lo lavo siempre hay gente que lo usa de frente esto va a acompañar a mi pollo los garbanzos los garbanzos ya están recocidos hay más leche al limoncito a tu huevo mayonesa o mostaza y pienso una ensalada deliciosa pero yo la voy a usar aquí y tengo mi guiso de pollo con garbanzos qué les parece miren vamos a remover bien esto que está aquí va a venir a mi sopa con lo cual recordar no están cocinadas están precocinadas va a mi sopa de pollo cuando esté todo listo sacó el jengibre aunque yo me lo como están viendo lo que estoy echando garbanzos en mi guiso al guiso le tengo que echar sal a la sopa también echamos sal en la sala aquí no salgan y el azúcar no endulza estoy como cuando voy a pego me sirvo tres cucharas de azúcar y no endulza no sé si es la calidad que está bajando igual sal a la sopa son cucharitas pequeñas cada cosa tiene su cucharón un cucharón por ahí un cucharón carácter para no mezclar los amores qué rico aquí sólo faltaría un fide o una pasta cualquier tipo de pasta o cualquier tipo de arroz tengo arroz un saldo de arroz que echaré aquí y así estamos ahorrando aquí tengo otra cebolla pequeñita porque las bolsas ahora vienen así pequeñitas son cebollas tampoco hay mucho que escoger la blanca y está le quito la piel la parte en la mitad y la mitad la corte en 4 esto y va a mi sopita dije ajo pero no tengo ajo se me acabó en tanto trabajo que hago de mi canal recordad que le voy a colocar aquí arroz para que sea en vez de caldo una sopita consistente este plato de aquí se puede comer con cuchara y tenedor porque hay para para coger el pollo la presa de pollo pero son prácticamente con cucharas pero me acaban de decir que quieren los garbanzos con arroz así que voy a granear mi arroz blanco una taza de arroz 2 de agua sobre aceite con ajo pensé que me había quedado más arroz y coloco el arroz esto es opcional es opcional aunque tengas la sopita con su cebollita le pones patatas o lo que quieras ustedes han visto que he puesto un poco de garbanzos un poquito de arroz para espesar vamos a dejar hirviendo unos cinco minutos más y apagamos esto prácticamente ya está ya empezó a granear esto le voy a dar un tiempito más pero la sopa ya la voy a parar ya la voy a parar miren el garbanzo no se aplasta y ya no es caldo ahora está espesito el arroz o el carasco almidón y miren se hace más específico no se olviden que hemos puesto el jengibre en trozos a la hora de servir aunque les he dicho que yo me lo como una sopita para el frío yo tomo sopa invierno en verano hasta el primavera nos vemos cuando los presente en la mesa hola hola aquí tengo mi sopita de pollo con garbanzos y arroz el jengibre lo he retirado y tiene un rico sabor el pollo está bien cocinado y aquí está el concentrado del sabor del pollo en el caldo hola hola aquí están mis garbanzos guisados con pollo y garbanzos bueno lo he retirado